Grupo de Oro Presenta Luego de que tomó la pelota Luego de una base cercana de un defensor moreliano Alfredo Peñalosa la sancionó Y la fiera tuvo la primera llegada de peligro Bocelli disparó el tiro libre Pero los 11 michoacanos bajaron a defender el arco Y el balón fue rebotado por Mauro Cejas Y la sacó de peligro El colombiano Jorlis Mena Tuvo una jugada de contraataque al minuto 85 Desbordó por el sector derecho Y desde los linderos del área Sacó un disparo que la afición michoacana Gritó como gol Pero el balón se fue por fuera Enrollándose en la red El hombre del silbato añadió dos minutos más Y en los últimos segundos Jorlis Mena se encontró con otra jugada similar Pero su suerte no estuvo de su lado Terminó tropezándose Y enseguida finalizó el partido Con empate a cero Con un Morelos Que registró una entrada de 15.937 espectadores Monarcas llegó a dos unidades Y visita a Xolos de Tijuana León suma su primera unidad Y recibe a Jaguares de Chiapas Con imágenes de Daniel Gómez Información de Axan Sierra Agencia Cuadratil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!